La Junta de Castilla y León aporta 1,6 millones de euros en 2019 para que las Cámaras de Comercio cumplan con su función pública. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha asistido en Valladolid al primer pleno del Consejo de Cámaras de Castilla y León, celebrado tras la aprobación en las Cortes de la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León. Una de las cuestiones importantes que se van a tratar en el día de hoy es la financiación precisamente de esas funciones público-administrativas que en la ley se establece que va a ser la propia Junta de Castilla y León la que va a financiar ese tipo de funciones y hoy yo espero y confío en que se acuerden esos criterios de reparto entre las distintas Cámaras para poder tramitar esa subvención que les va a permitir cumplir con esas funciones que la ley les encomienda y que son funciones públicas, o sea que es que sí o sí tienen que prestarlas las Cámaras de Comercio. Del Olmo ha señalado que la ley ya está funcionando y ha puesto como ejemplo a Vila, donde se ha producido la dimisión de los consejeros de la institución y el Consejo Regional ha asumido el servicio a los empresarios de la provincia.